Hola muchachos, ¿cómo están? Espero y se lleguen a encontrar muy bien en este grandioso y hermoso sábado, me extrañaron mucho, porque yo sé a ustedes, sé que estuve ausente por bastante tiempo, pero no fue por cosas, hemos estado pasando por cosas personales afuera del canal, ya que esta pandemia nos ha traído cosas tanto malas como buenas, pero ese no es el caso para el día de hoy, tal vez yo se los llegue a hablar en un próximo video, así que mejor disfrutemos mucho de este tercer capítulo del gemelo perdido, y darle crédito total a Arias, un amigo de Franco Game Over que hizo un excelente dibujo para este fanfic, así que sin nada más que decir o mencionar, disfrutemos mucho de este fanfic, ya lo que se ha dicho. Después de un aburrido día de escuela Logan por fin pudo regresar a su casa por su guitarra para ir a practicar a la casa de uno de sus dos nuevas amigas. Algo en lo que no dejaba de pensar Logan era en el parecido que tenía con Luna, pero la verdad no le daba mucha importancia porque después de todo era una nueva amiga en una ciudad prácticamente desconocida para él. Lo primero que hizo Logan en el entrar a su casa, fue correr a su habitación para preparar su guitarra favorita, para ir a practicar con sus nuevas amigas. Su guitarra es una hermosa lespaul de color negro junto con al menos cuatro amplificadores de diferentes tamaños cada uno. Al bajar con su guitarra hay un amplificador pequeño con cables, pedal y una mochila, su madre lo detuvo para preguntarle a dónde iba. ¿A dónde vas tan apresurado Logan? Dijo su madre con mucha curiosidad. Voy a ir a practicar con unas amigas que conoció hoy en la escuela. Dijo Logan con bastante emoción en su voz. Oh, espero que te la pases bien y regresa antes del anochecer. Dijo su madre antes de despedirse y regresar a sus asuntos. Mientras tanto en otra parte de la ciudad Luna y Sam se encontraban caminando por la calle, dirigiéndose al restaurante Banger Simosh mientras Luna hablaba por teléfono con su amigo y ayudante Chong. No te creo, ¿en serio? Dijo Luna gritándole al teléfono y llamando la atención de Sam. Sería posible que nos recojas en Banger Simosh. Genial, te esperamos allá. Dijo Luna finalizando la llamada. ¿Qué fue todo eso Luna? Pregunto Sam por el tono de voz que uso Luna en esa llamada. No me vas a creer, ni que su mujer va a venir a Royal Works y ya están vendiendo entradas. Dijo Luna gritando por la enorme emoción que tenía por el concierto de su músico favorito. No es cierto. Dijo Sam contagiándose de la emoción de Luna. ¿Pero por qué no compramos las entradas por internet? Preguntó Sam. Ese es el único problema, no las venden por internet. Dijo Luna aclarándole algunas cosas a Sam. Oh, entonces por eso le preguntaste si nos puede recoger en Banger Simosh. Dijo Sam para aclarar su última duda. Sí, pero tardará un rato. Oh, bueno eso nos da tiempo de tomar una cerveza de raíz. Sí lo sé, pero siento que estoy olvidando algo. Dijo Luna intentando recordar que era eso que olvidaba. Al otro lado de la ciudad Logan se encontraba caminando en dirección a la casa LOL mientras escuchaba su música favorita con sus audífonos. A lo lejos pudo divisar una casa de dos pisos blanca con tejado negro con el número 1216. Cuando Logan se acercó más pudo escuchar algo además de su música que estaba al 89% de volumen lo cual es demasiado alto. Cuando se quitó los audífonos se impresionó demasiado al darse cuenta de que todo ese ruido venía de la casa de Luna. Cuando dijo que tenía muchas hermanas, jamás pensé que fueran tantas. Dijo Logan por los múltiples gritos y discusiones que venían de esa casa. En lugar de tocar el timbre esperar que le abran la puerta, Logan le mandó un mensaje de texto a Luna para que saliera a recibirlo. Pero en lugar de decirle a Logan que estaba en camino le dijo que se olvidó de su compromiso y que se fue con Sama a comprar entradas para un concierto. Le dijo a Luna en un mensaje de texto. Respondió Logan dirigiéndose al garaje de Luna sin percatarse que alguien lo estaba observando al otro lado de la calle. Al entrar pudo ver la gran colección de amplificadores que tenía Luna en ese garaje. Vaya, a ella sí que le gusta el rock. Dijo Logan impresionado por la increíble cantidad de equipo musical que había en ese reducido espacio. Después de la impresión Logan acomodó su equipo en el suelo del garaje y sacó una laptop de su mochila y puso una banda sonora de Stryken de Disturbed sin guitarra en él, para eventualmente empezar a tocar y cantar. Vaya, este chico sí que tiene mucho talento. Dijo el mismo joven que observaba a Logan al otro lado de la calle. Creo que los chicos estarán felices de que al fin haya encontrado a uno. Dijo el joven sacando su teléfono y mandando un mensaje de texto. Oye, no tocas nada mal. No me digas lo obvio. Dijo Logan intentando hacer que el joven que le hablaba captara su mensaje. Hey, no hay que ser grosero, me llamo Frank y quisiera hacerte una propuesta. Dijo Frank presentándose con Logan. Te escucho. Dijo Logan interesado en lo que Frank pudiera decirle. ¿Te gustaría unirte a mi banda? Dijo Frank con la esperanza de que aceptara. Estoy dentro. Dijo a Logan de inmediato. Genial, veme mañana a las 5 y media pm en Banjers y Mosh para hablar de los detalles. Dijo Frank despidiéndose de Logan. Espero que no sean un grupo de perdedores. Dijo a Logan esperando que no fuera tan malo como imaginaba que sería el grupo de Frank. Mientras Logan hablaba con Frank, ninguno de los dos se dio cuenta que estaban siendo observados nuevamente, pero esta vez eran observados desde el jardín de la casa de Luna. Otra vez Lisa y sus experimentos de clonación sin nuestro consentimiento. Dijo una niña de 13 años que observaba a Logan fijamente. Después de que Frank se fuera de la casa, la niña que lo observaba se acercó a Logan sin que la viera y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Lo último que vio Logan antes de quedar inconsciente, fue a dicha niña acercándosele con una cuerda en las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!